Hola y bienvenidos a la Crítica Express de Los Tres Mosqueteros, capítulo 1 d'Artagnan. Y sí, se llama capítulo 1 porque habrá un capítulo 2. Película dirigida por Martin Bourlebone o algo así. Un director que tiene alguna comedia de estas de francesas que luego en España hacemos un remake. Pues una de esas, una sobre la Torre Eiffel y demás. Pero que en esta se luce y me parece que se luce muy bien porque la película está muy bien dirigida. Creo que hay una puesta en escena muy cuidada, creo que las escenas de acción funcionan. Todo esto dándole un poquito de cámara en mano. Y bueno, me ha parecido que es una película con una dirección más que sólida. Estarás diciendo, otra película de Los Tres Mosqueteros, qué pesadilla. Bueno, pues sí, a ver, hemos visto 300.000, pero es cierto que esta película resulta fresca. No resulta como que estás viendo lo de siempre. Quizás es más fiel a la obra original y además creo que su enfoque no es el de siempre. Estamos ante una película de aventuras francesa, europea. Y quién mejor que los franceses para, digamos que, trasladar la fantástica, emocionante, ultraconocida y sacar orgullo de una novela como es Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Vale, ¿qué pasa? Pues que esta película tiene todo lo bueno y todo lo malo de las películas de aventuras europeas. O, bueno, sí, europeas. Vamos a ver. Estamos hablando de que ves Los Tres Mosqueteros y esta no es la del Paul West Anderson. Aquí no hay explosiones, aquí no hay gente dando volteretas, aquí hay un ritmo más pausado. Es más importante todo lo que viene a ser la investigación, el tema de descubrir un poco los tejemanejes que hay dentro de toda esta historia, de las traiciones, de los asesinatos, de todo esto, que, digamos, que las headpieces de acción o así. Es decir, está más cerca de un pacto con lobos, por poner una peli francesa, o, digamos que, similar a lo que se intentó hacer aquí con Alatriste, aunque aquí fue más fallido. O, incluso, me atrevo a decir que un poquito más cercano también al Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Aunque se haya rozado un poquito más los hollywoodiense, sobre todo la segunda. Pero que no os esperéis un Cap Piratas del Caribe. Quiero ir a eso, que tiene un ritmo un poquito más europeo. Esto viene mejor y viene peor, porque es cierto que en algunos momentos era como que me faltaba un poquito más de épica o explosión, sobre todo en su tramo final, pero es bastante apañado, he de decirlo. Y las headpieces, las pocas que tiene, están bien conseguidas. Una película con todos los tópicos, es decir, tiene sus intrigas, palaciegas, tiene el uno para todos, todos para uno, tiene sus duelos, tiene un baile de disfraces de máscaras. O sea, dentro de que no hay nada original, digamos que lo más original es su tono. Que tiene un tono como más sobrio, más serio, pero a la vez lo mezcla con algo un poco socarrón, un poco comiquero incluso, un poquito más ligero. Entonces, por momentos el tono no se entiende del todo, pero por otros momentos funciona realmente bien. Así que disfrutadla, porque, no sé, no todas las adaptaciones tienen un aire, digamos, que tan conseguido, y esta lo tiene. También debido a su parte técnica. Una buena fotografía, aunque demasiado, digamos, que contrastada en las noches, pero están realmente muy bien. Las grandes localizaciones están geniales, porque se nota que hay localizaciones reales, ¿no? Y una épica, o sea, hay como una escala interesante. El vestuario es una auténtica pasada. Y la música a mí me ha funcionado genial, aunque sí que es cierto que es quizás demasiado obvia y demasiado recurrente. Pero me ha funcionado y creo que aporta. Estamos ante una película que, como digo, es parte 1 de Artagnan, porque en diciembre se vendrá la parte 2, Milady. Así que, si estás interesado, tienes que ver la primera, porque esto va a ser como una megaproducción. Se rodaron las dos a la vez y he de decir que yo me he quedado con ganas. Porque, además, su casting es una locura. Tenemos a un casting, digamos que de caras conocidas francesas, es decir, tú cuando veas esa película vas a ver que muchos de ellos te suenan de varias películas francesas. Y luego tenemos dos nombres grandes para aportar, digamos que cachea el asunto, que es Vicent Castle como Atos y, obviamente, Eva Green como esa Milady, que está estupenda allá donde va. Así que nada, si te gustan las pelis de aventuras, de intriga, palaciegas, creo que es una muy buena opción que ir a ver al cine. Así que, Los Tres Mosqueteros de Artagnan, parte 1, tiene 3 claquetas y media de 5. Hasta aquí mi crítica express, cuéntame qué te ha parecido, nos vemos por las redes sociales y no te olvides de ver siempre muchísimo cine. ¡Hasta luego! Gracias. Gracias.